mira esto es leche kefirada o yoca como te guste llamarlo claro acá se está procesando mira lo que te voy a mostrar esto es la leche kefirada que fue filtrada y tomamos el suero verdad como mostré en otro vídeo un huevo y miel vamos a hacer un bálsamo una máscara una crema como te guste llamarle para la cara y el pelo entonces usamos una cucharada de miel en este caso uso cruda pero vos podés usar la que quieras miel común no más con la leche que tirada que pusimos dos cucharadas bien colmadas acá es me gusta usarla así cuando ya está filtrada que queda espesita pero vos podés usar es la leche de kefir no más el tipo de yogur digamos recién colado le pusimos un huevo pero claro los huevos de mis gallinitas son pequeños viste esto lo es acá es cera de abeja porque la miel que estamos usando es cruda y contiene restos del panal bueno acá acá te muestro ves bien entonces te decía dos cucharadas de yogur griego digamos una cucharada de miel y un huevo acá ves que tiene la cera pues lo más pura posible es también no fue para nada calentada fue extraída directamente con el calor de la temperatura ambiente se escurrió con panal y todo y es la que estamos usando porque es la que usamos para los fermentos para los hidromiel y demás entonces aprovechamos hacernos las máscaras y bueno una vez que entre veramos todo vamos a aplicar en el rostro así como te muestro directamente claro hay que tener en cuenta que todas las piel toda la piel la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo nos cubre por completo y todas las pieles son distintas no sólo tiene que ver con tu adn sino con tu alimentación y con el sol que tomas el tipo de curtido que ha tenido digamos tu piel acorde a las tareas que desempeñas a diario verdad si estás mucho tiempo al intemperie si estás mucho tiempo adentro entonces la piel va tomando sus este digamos particularidades así que siempre se cuidadosa cuidadoso y presta atención esto lo estoy haciendo directamente así porque sé que no me da alergia y no me irrita ni nada por el estilo cuando la retiro así la estoy aplicando verdad en todo el rostro y cuello también en la papada es humectante hidratante nutritiva astringente también es limpiadora tiene un montón de propiedades porque la miel ya tiene una cantidad de particularidades a eso sumarle la leche de kéfir y a eso sumarle el huevo si no te querés agregar el huevo entero agregale sólo la clara con eso ya es suficiente yo le puse todo entero porque voy a usarlo para el pelo también y la yema es ideal para el pelo está esta cree está o sea esta crema que preparo esta máscara me sirve para el rostro y para el pelo también vos ves si te gusta si te sentís cómoda cómodo aplicarla también en el cabello y claro obviamente después de esto un baño verdad porque su textura es una belleza ahora el olor tiene el olor ácido viste tiene el olor ácido de la de la leche que firada en este caso una especie de yogur riego porque a lo que ha sido filtrada ya que hacemos un montón de cosas más con el suero aplicamos en las arrugas también y en el cabello lo humedecemos con agua antes verdad agua filtrada ponemos en el pelo apenas como para humedecerlo así absorbe mejor la máscara aplicamos en largos y puntas y también en el cuero cabelludo siempre aplica un poquito la primera vez para ver cómo reacciona tu pelo cómo reacciona tu piel y después si te animas y te gusta y te va bien barbara ya está tenés una receta hiper maravillosa del mundo mundial del universo universal porque no sólo tiene propiedades digamos fantásticas y que aportan nutrientes y un montón montón de cosas para nuestra piel y nuestro cabello sino que además es súper económica cuando tenés estos productos en casa verdad cuando tenés miel porque haces trabajas con hidromiel y demás cuando tenés este leche de kéfir y por supuesto un huevo cuando no vas a conseguir un siempre tenemos para las ensaladas en toda la heladera siempre va a haber alguno esta crema una vez que se prepara y este es conveniente usarla lo antes posible verdad por eso las cantidades son bastante pequeñas una cucharada de miel dos de leche que firada y un huevo el huevo lo que hace a lo que es bastante líquido con su clara si no puedes aplicar solo la clara lo que hace es darle a la miel y este la humedad que necesita porque viste que lo que estaba usando en la leche que firada colada tales a que la filtré y le saque el suero pero si vos usas directamente el yogur recién obtenido de tu colada no pasa nada digo puedes agregarle solo este la mitad del huevo y después lo guardas en la heladera este siempre es conveniente usar envase de vidrio bueno acá está el ya cool y ahí al ladito estaba en un potecito de vidrio después cuando se seca ves mira acá te muestro ves cuando se seca queda un poquito como tirante sí porque es un poquito astringente en el sentido de que te deja la piel tirante ves así como reseca pero no pasa nada eso es señal de que ya está pronto y la tienes que retirar bueno la miel no tiene por qué ser la miel cruda o la miel este pura o puede ser cualquier tipo de miel el yogur puede ser un yogurcito natural o cualquier otro tipo de yogur que tengas por ahí lo más ideal siempre es que sea natural verdad y el huevo si no te gusta o le tenés idea lo que sea o sos alérgica puedes usar aceite de coco o aceite de oliva eso también es una buena opción e incluso se puede mezclar este acá en esta preparación también bueno espero que te animes y que lo que lo disfrutes gracias por estar ahí